Petro, dictador. María Fernanda Cabal se unió a tendencia en X en contra del presidente. La senadora del Centro Democrático aseguró que el primer mandatario está incendiando a Colombia y pidió que se detenga. En varias ciudades del país se registraron manifestaciones y plantones por la elección de una fiscal que reemplace a Francisco Barbosa. Sin embargo, a pesar de las movilizaciones, dicha elección volvió a quedar en veremos, porque la Corte Suprema de Justicia no eligió a ninguna de las candidatas de la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. No alcanzaron los votos requeridos para tomar el puesto. Ante la oleada de manifestaciones, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció en X ante Twitter, uniéndose a una nueva tendencia en la que se tilda al primer mandatario de ser un dictador. Hoy los colombianos nos unimos para decir Hashtag Petro, dictador basta ya, de incendiar el país, escribió la congresista en la red social. La senadora recibió mensajes de apoyo en la red social, pero otros internautas manifestaron su respaldo al presidente. En Villavicencio gritamos viva Petro, elijan nueva fiscal. Exigir que la Corte Suprema de Justicia escoja fiscal no es ninguna amenaza, es que cumpla con su deber y obligación. Hoy los colombianos nos unimos para decir Hashtag Petro no está solo. Hashtag elección de fiscal ya. Fueron algunas de las reacciones de los usuarios. Un presidente que lucha por no ser destituido. La perspectiva de Cabal es compartida por el Foro Madrid y de España, una alianza internacional de líderes, entidades y partidos que tiene como fin generar conciencia sobre las consecuencias de la extrema izquierda y que nació como una iniciativa de la Fundación Dicenso. En un pronunciamiento público, el foro lanzó fuertes señalamientos en contra del primer mandatario a quien señaló incendiar a Colombia con el fin de evitar que lo dejen fuera de su cargo. Petro quiere evitar su destitución como presidente en Colombia. Las múltiples ilegalidades cometidas en su campaña electoral invalidan su investidura y, en consecuencia, su mandato. Se lee en el comunicado compartido por la senadora. También indica que presuntamente el presidente estaría planeando un golpe de Estado para detener las investigaciones que se están llevando a cabo contra él. Por eso, estaría optando por amenazar al poder judicial del país, así como instigar una guerra civil. Foro Madrid expresa su respaldo a las instituciones colombianas ante las amenazas de Petro y sus cómplices internacionales, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo y la Internacional Progresista. Petro debe responder por sus delitos. Detalle de comunicado.